En mi consultorio, después de haber ejercido durante muchos años la oftalmología general, me he dedicado a contactología médica, a la resolución de casos especiales y a la baja visión. Los pacientes que no pueden ser ayudados de otra forma que mediante la rehabilitación visual. Entonces he venido a aprender nuevas técnicas, a ver nuevos productos, a ver qué se puede hacer de nuevo para ayudar a mis pacientes. Y ya he encontrado abordajes del tema de la ambliopía, la importancia de los estudios para evaluar cuándo puede ser conveniente realizar un tratamiento de ambliopía en los niños o en los adultos. Estoy muy interesada en unos nuevos lentes esclerales, lentes de contacto rígidos, gas permeables, de diámetro grande, que se pueden utilizar para resolver casos muy complejos. Yo ya he utilizado en algunos casos, pero la ausencia en general de información la estoy cumplimentando con lo que estoy escuchando en este evento. Sería interesante que no nos olvidemos que detrás de todo tratamiento médico o quirúrgico hay soluciones ópticas para el paciente. No desechemos los pacientes. Siempre hay algo más que se puede hacer. La industria ofrece ayudas ópticas, lentes de contacto especiales y va evolucionando ofreciendo técnicas mejores. No dejemos de lado al paciente al cual ya no podemos ayudar desde la oftalmología.